Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Kyuub acusa a Rusia de intentar borrar la identidad ucraniana ante el máximo tribunal de la ONU. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia ha sido condenada como Estado que pretende borrar la identidad ucraniana con los alegatos iniciales ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Rusia ha sido condenada como Estado que pretende borrar la identidad ucraniana en los alegatos iniciales ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. El caso ha sido presentado por Kyuub, que pide el máximo tribunal de la ONU que ordene a Moscú el pago de indemnizaciones por arremetidas históricas en zonas controladas por los rebeldes en el este de Ucrania y por la toma de Crimea. Fíjense en lo que ocurre ahora. Rusia ya no se limita a discriminar en Crimea. Ahora trata de borrar la identidad ucraniana en todas partes e incluso mete a nuestra gente en campos de filtración, deportando a nuestros hijos y ocultándoles su propia identidad. Rusia simplemente niega la existencia de los ucranianos como identidad propia, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. Los representantes de Rusia presentarán su posición en una respuesta el jueves. El caso es uno de varios procedimientos judiciales contra Rusia relacionados con Ucrania. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Esas áreas que están diseñadas para unir a las personas hoy están siendo el epicentro de la confrontación geopolítica. Todo lo relacionado con Rusia está siendo cancelado, borrado del patrimonio de la civilización. Por lo tanto, tales figuras se castigan a sí mismas. En primer lugar, privan a sus pueblos, a sus ciudadanos de la oportunidad de tocar obras maestras genuinas. Para nosotros, ahora de hecho, es el momento de la autodeterminación, la lucha por el derecho a ser nosotros mismos. Tenemos un gran respeto por el patrimonio de la cultura mundial. En nuestro país es simplemente imposible imaginar intentos de cancelarlo. Pero mirando lo que está pasando en el mundo, entendemos cada vez más claramente. No necesitamos pautas o estándares, crudamente impuestos desde el exterior, que reprimen cualquier identidad o creatividad de desarrollo. También es necesario tener una actitud cuidadosa y respetuosa con las raíces, los orígenes, el deseo, ya en formas y géneros modernos, de repensar y preservar el sonido único que siempre ha distinguido a la cultura rusa. Su mensaje de valor especial, que habla del poder de la misericordia, el respeto mutuo, los fundamentos espirituales y morales más importantes. Para el análisis vamos a conectar con Lucas Martín. Él es analista de inteligencia y seguridad, autor de los libros Visión Global y Terror Global. Muchísimas gracias, Lucas, por estar en directo a América. ¿Qué tal? Buenos días. Mire, comencemos por el principio. ¿Quiénes son estos grupos, los Russian Volunteer Corps y Legion of Russia, como se dice en inglés? ¿Cuáles son sus orígenes y cuáles son sus objetivos? Bueno, realmente el origen de estos grupos no está muy claro. Como había comentado usted, es algo difuso. Seguramente están integrados por ucranianos de origen ruso o rusos que están descontentos con el régimen de Putin, pero sobre todo esta incursión está llevada a cabo, auspiciada y facilitada por fuerzas ucranianas en su gran mayoría. De hecho, cuando se vieron imágenes ya se advertían que el personal que estaba formando parte de estas unidades era el personal que sabía que estaba adiestrado, bien adiestrado y muy bien equipado. Entonces es una especie de pequeño grupo creado al efecto, al estilo de como vimos en su día la invasión de Crimea en 2014, esos pequeños sombrcidos verdes que nadie sabía a qué parte o no llevan distintivo de ningún país. Pues esto podríamos decir que es algo equivalente, pero esta vez lo está sufriendo Rusia. Pues estamos en un momento de la guerra en la que las partes necesitan desesperadamente proclamar alguna victoria. Y en ese ánimo Rusia ha dicho que, por ejemplo, Ucrania recurre a este tipo de tácticas con estos grupos milicianos para desviar la atención, por ejemplo, de su derrota en Bakhmut o para intentar movilizar a las tropas rusas lejos del frente. ¿Usted qué opina? Bueno, en parte ambos razonamientos son ciertos y me explico un poco. Bakhmut, si bien es cierto que no tenía ya un valor táctico ni estratégico en real, era más un tema simbólico para ambos contendientes, el haberlo perdido o el que Rusia haya ocupado lo que es el núcleo urbano ha sido doloroso para Ucrania, evidentemente. Y esta operación, llevada a cabo justo un día después o dos días después de que esto sucediera y de que estuviera en todos los medios el tema de Bakhmut, ha hecho que se cambie totalmente el foco y se ponga el foco en este asunto, con lo cual no se ha vuelto a hablar de Bakhmut en dos días. Un evento lo estamos comentando aquí. Entonces, creo que por un lado ese era el objetivo o parte de los objetivos de esta incursión. Claro, porque usted cree que era creíble pensar que una incursión de este tipo iba a tener éxito en términos de tomas de territorio, por ejemplo, cuando estaban entrando precisamente hacia Rusia. Y dicho esto, ¿qué tan activos cree usted que son estos grupos anti-Putin más allá de la frontera con Ucrania? Como bien dice, más allá de la frontera con Ucrania no son muy activos. De hecho, no hay gran oposición. Y hasta ahora no han actuado, salvo en casos puntuales o en algún lugar puntual. Pero lo que sí es cierto es que esta operación también cumple la finalidad de crear incertidumbre en el bando ruso, porque realmente el que sea atacada la frontera directamente de Rusia con Ucrania está duplicando los kilómetros de frontera a cubrir por parte de Rusia y el éxito, tampoco hay que esperar grandes operaciones militares porque no tiene fuerza Ucrania para entrar en Rusia y ocupar un terreno permanentemente. Pero una incursión como esta de 24 horas o 48, en el cual incluso han derribado un helicóptero, capturan dos o tres vehículos y crean este pequeño caos, pues imagínese si esto comienzan a hacerlo día sí, día también, en pequeños puntos. Pues la incertidumbre y la necesidad de Rusia de cubrir esa frontera se multiplica, con lo cual consigue tener un objetivo bastante interesante. Pues mire, de acuerdo a lo que usted me dice, ya no sería creíble pensar que Ucrania, como ha dicho, no tuvo nada que ver con estas incursiones dentro del territorio ruso y además hay medios de comunicación que informan que de hecho estos grupos operan bajo el ala de la inteligencia ucraniana. Esto lo han reportado múltiples agencias. Y aquí le pregunto, ¿cómo sería esa relación entre estos grupos o su papel en medio de la guerra? Porque el Washington Post los ha relacionado con ideas neonazis, con una ideología de extrema derecha. ¿Cuáles serían entonces sus papeles dentro de este conflicto? Bueno, creo que como suele ser en estos casos, la respuesta más simple es la más acertada o la más cercana a la verdad. Son grupos compuestos en parte por fuerzas ucranianas, fuerzas regulares o fuerzas de parte de la fuerza de defensa de Ucrania. No dudo que haya voluntarios también que sean que han alistado en estos grupos. Y evidentemente esto está dirigido y orquestado desde el Estado Mayor de la defensa ucraniano. Tiene todo el sentido. Como he dicho antes, obliga a Rusia a cubrir más kilómetros de frontera, a detraer fuerzas, crea una sensación de intranquilidad y de vulnerabilidad en parte de la población rusa y además en cada incursión pueden tener un cierto éxito capturando vehículos, destruyendo algún vehículo, derribando algún avión. Con lo cual es evidente que es una maniobra más de las fuerzas ucranianas totalmente legítima, por cierto. El jefe del grupo Wagner, Jevgeni Prigozhin, cada tanto hace declaraciones que son incendiarias y que atacan incluso al gobierno ruso de Vladimir Putin. En una de sus últimas declaraciones Prigozhin dijo que estos ataques o esta incursión mostrarían que Rusia podría cambiar el carácter de su llamada operación especial en Ucrania para convertirla o denominarla propiamente en una guerra. ¿Usted cree que puede haber algún cambio en los términos de la guerra a partir de esto? Fíjese que creo que ese es precisamente un paso que Vladimir Putin debería, en teoría, tal como se ha desarrollado la guerra, debería haber dado, si realmente quisiera movilizar a todo su ejército, pero que no se atreve a darlo por las consecuencias sociales internas que puede tener. Hay que recordar que si se declara estado de guerra entonces ya es cuando tendría las manos libres para desplazar a la zona de combates a soldados de reemplazo, cosa que ahora mismo no puede hacer. Entonces, creo que dar ese paso sería admitir de cara a toda su población que las cosas van francamente mal. Sabemos que el control de la información dentro de Rusia es muy importante, pero sería admitir de cara a su población que las cosas van mal y, por otro lado, empezarían a ver llegar cadáveres de soldados de reemplazo y eso sí que podría tener un impacto bastante negativo para el gobierno de Vladimir Putin. Bueno, y muy finalmente quisiera preguntarle si estas incursiones tendrían algo que ver con la tan esperada contraofensiva ucraniana. En parte podríamos suponer que sí, porque, como digo antes, esto está obligando a Rusia a pensar dónde puede ser el siguiente golpe y a desplazar fuerzas para cubrir la frontera. No obstante, es una frontera inmensa. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!